El día de hoy, el día de hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Buenos días, buenos días Evaristo y público de Cadena Sur. Oscar, pues la semana pasada se dio una situación trágica, lamentable, que tiene muchos ángulos que ver, que fue el asesinato de la recién ascendida diputada Gabriela Marina y el Congreso del Estado de Morelos. Oscar, y el primer tema, evidentemente, no hay discusión, es la inseguridad del Estado de Morelos. Hoy fue la diputada, en otro momento, recordarás, este empresario que en plena calle, en pleno centro también, y con incluso sus escoltas, pues fue asesinado, fue baleado, y así podemos enumerar una larga lista de personas, de personajes, muchos de ellos también no muy conocidos, que también merecerían la atención y la justicia. Sí, mira, para que te des una idea, por lo menos el 97% de los delitos que se cometen en Morelos quedan impunes. Aunque los denuncias en la fiscalía, el grado de efectividad de la fiscalía es de 3%, aunque el último reporte le daba el 1. ¿Quién sabe qué? O sea, no, ni siquiera el 3% de los delitos que, ya ves que denunciar no es cualquier cosa, es todo un show, ir a la fiscalía y completar... Aportar pruebas, testigos... Aportar pruebas, y la forma en que te tratan y todo lo demás. Ni siquiera con ese esfuerzo, que ya de por sí es enorme para el ciudadano, ni siquiera el 5% de todas esas denuncias se atiende correctamente. Este fiscal ya admitió que los delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio se persigue de oficio. El muerto no tiene que regresar allá de ultratumba para decir, me mataron, hagan algo. No, la autoridad tiene la obligación de investigar y castigar ese delito. Pero, a pesar de que es de oficio, en Morelos solamente se selecciona cuáles sí y cuáles no. Uno de los que fue seleccionado fue el de la diputada Gabriela Marín Sánchez. Pero lo más lamentable fue que el día que la mataron tenía pocos minutos de haber retirado el cuerpo. Y el fiscal aprovechó para decirle a los diputados que acudieron al lugar del crimen que deberían de pensar en darle más recursos a la fiscalía. O sea, aprovechó el crimen para pedir más dinero cuando, pues, todo mundo sabe, porque el año pasado se le dotó de mayores recursos y eso no cambió la efectividad de las cosas. Entonces, es una situación que a veces no se sabe si son las instituciones o las personas que encabezan las instituciones. Porque cuando le dieron más recursos el año pasado, anunció que eso iba a ser para aumentar los salarios del personal y que con eso iba a tener más efectividad, bla, bla, bla. Que hay que decir que sí lo aumentaron. Sí lo aumentaron. Pero no mejoró la efectividad y no se sabe. Normalmente los aumentos son desproporcionados a la base, a la tropa, a los de abajo. Se les aumenta un porcentaje que no tiene nada que ver con los porcentajes estratosféricos de los que están en los primeros niveles. Pero bueno, más allá de eso, la justicia, la persecución de los delitos no funciona en Morelos. Pero desafortunadamente la prevención tampoco. Salvo alguno que otro lugar, Cuernavaca es uno de los sitios, Cuernavaca y Cuautla, en donde, como tú lo mencionabas, pueden cometerse actos terribles a plena luz del día con toda la confianza por parte de los delincuentes, porque no habrá una cámara que vea ese incidente, no habrá una patrulla que se aparezca. Cuando se han aparecido ha sido por casualidad. Y en algunas ocasiones, por ejemplo en Cuautla, ha habido delitos que se cometen en el momento, le disparan a los policías, y los policías han perseguido a los delincuentes y los han atrapado. Pero son excepciones. Normalmente Cuernavaca, Cuautla y muchísimos lugares más, los delincuentes tienen la seguridad de que no van a ser detenidos, o que de la probabilidad que ocurra eso es tan bajísima, que se arriesgan. Y se arriesgan y con éxito, porque ¿dónde están los detenidos? Exacto, la diputada, según las pruebas que se han recabado, las pocas pruebas que se han recabado, tenía varios días de que era seguida. El día que la mataron, ella salió poquito antes de las seis del Congreso. Exacto, había salido de la sede del Poder Legislativo. Y en menos de 15 minutos la mataron, pero desde la sede del Congreso ya estaban detrás de ella, las personas que la asesinaron, ya se encontraban en ese lugar. Ahora ya se dieron cuenta. Pero las imágenes que hay, y el fiscal lamentó, dice, desafortunadamente se filtraron esas imágenes, en referencia al motociclista y a su acompañante, que se ve, pero ¿cómo desafortunadamente, si aunque las hubiera tenido, no le hubieran servido para nada, porque no hay una voluntad de investigar, Evaristo? Lamentable, Oscar, y esto puede alcanzar a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y otro aspecto que podemos mencionar fue la reacción de los diputados. Oscar, parece que se les acabaron las ideas, y lo único que se les ocurrió es ir a pedirle ayuda al presidente de México. Exactamente, el grupo que fue está confrontado con el Poder Ejecutivo, encabezados por Francisco Sánchez Zavala, Erick Francisco Sánchez Zavala, a mí me sorprendió que, por ejemplo, parte del grupo que antes estaba, digamos, alineado con el Ejecutivo, como Tania Valentina Rodríguez Ruiz o Paola Cruz, aparecieron en el grupo que fueron a exigir. Tú sabes que ir a la mañanera, para las personas que no tienen una autoridad, un poder, un cargo, pues es una medida desesperada, pero que pudiera ser de alguna manera eficiente, aunque no siempre da los resultados, pero para una persona que, por ejemplo, Sánchez Zavala, es la cabeza del Poder Legislativo de Morelos, es solamente exhibicionismo. Y aunque consiguieron una cita, una reunión con el secretario de Gobierno, perdón, del secretario de Gobernación, a lo más que llegaron es posiblemente la Fiscalía General de la República traerá el caso. Incluso, por ejemplo, hubo noticieros nacionales donde dieron por hecho que la Fiscalía traía el caso. Pero no ha ocurrido esto. Así es, y lo que también llama la atención dentro de esta manifestación, que incluso ahí vemos en imágenes del archivo, fue que manifestaron miedo los diputados. A un año de su legislatura, dijeron que pues tienen miedo. Entonces, había ya de por sí un estado de inseguridad muy grave en Morelos. Un año después, cuando tocan a alguien muy cercano a ellos, ya hacen este tipo de expresiones. Ellos deberían de tener miedo a que en un año de labores, cuando le tocan tres, ya se hayan ganado el mote de la peor legislatura de la historia. Eso daría miedo, ¿no? Porque pues es el desprestigio. Imagínate qué van a decir a sus hijos, ¿no? Cómo van a explicar que la gente los señale de que son los peores diputados. Eso es una cuestión de miedo. De los demás, ellos tienen personal y recursos y disponen de chofer, de guaruras, de camionetas probablemente blindadas. Entonces, que vayan y que digan allí que tienen miedo, pues es obvio que es un protagonismo. Desafortunadamente, todas las cosas en Morelos se resuelven vía el protagonismo exagerado, se litiga en los medios o a través de la judicialización de las cosas. Si no les gusta algo, recurren a la Suprema Corte y termina que hay que esperar todos esos tiempos para que, como el caso de Sosocotla, por ejemplo, ¿no? Así es. Fueron las instancias de justicia federal las que resolvieron eso y así se resuelve todo. Y si no tienes la habilidad, los recursos, la inteligencia para recurrir a las instituciones, pues haces un show. Definitivamente. Y otro aspecto que ver aquí, que no solamente hablamos de inseguridad, sino también hablamos de política, por todo lo que antecedió a que tomara el cargo la diputada, ¿no? Primero el Congreso le da valor, le autoriza a Roberto Carlos Yáñez que asumiera el cargo y después tuvo que venir una autoridad para deponerlo y darle la representatividad a esta diputada. Eso evidentemente crea en el ambiente, pues, una serie de comentarios y de miradas hacia qué hubo en esa situación, ¿no? Y eso hace que el fiscal tenga una oportunidad de decir, pues vamos a investigar, esa es la más fuerte. Vamos a citar a comparecencia. Todos van a ser citados y agarra la línea política porque es la más fácil. No puede descartarse que lo sea, aunque acuérdate que existe en el país la presunción de inocencia. O sea, Roberto Carlos, Yáñez Moreno, su hermano Julio, su esposa de Roberto, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, bueno, a través de los medios y a través de las declaraciones del propio fiscal general de justicia, ellos ya han sido condenados como presuntos, como culpables o involucrados en la muerte de la diputada. Pero es obvio que no es así. Pero todo este enredo tiene que ver mucho con la desciudadanización de los morelenses. Ebaristo, lo que te he dicho en otras ocasiones, al dejar de ejercer nuestro papel de ciudadanos, hemos dejado en los políticos toda la libertad del mundo y la toman. Cuando Roberto Carlos tomó posesión, fue una decisión del presidente de la mesa directiva del Congreso, porque con eso a medida sumaría un voto más a su grupo. Pero era una situación en la que no existía un precedente jurídico y el Congreso no podía solucionar eso, no era su vida interna, era otra situación que finalmente fue resuelta por un tribunal electoral, como correspondía. Pero para tener ese voto se apresuraron y dieron el nombramiento a Roberto Carlos Yáñez, hasta que el tribunal corrigió las cosas. Pero estamos hablando de que los ciudadanos descuidamos la política y pues los políticos están aprovechando y se la están cobrando muy bien. Y otro aspecto que también genera todo este asunto, Oscar, es ahora quién va a ocupar la curul vacante. Aquí sí tiene suplente la diputada Marín, tiene ahí una suplente, pero resulta que la suplente está cuestionada. Está bajo proceso, no está cuestionada, porque cuestionada es que digan, esta persona es esto. No, 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 está bajo proceso. Por ejemplo, tú mencionabas Coatetelco. ¿Qué? Leónides está bajo proceso por una… ¿Está cuestionado? Por haber obtenido una pensión tramitada con documentos falsos. No está cuestionado, está bajo proceso, pero logró pasar todos los filtros que marcan las leyes electorales y ahora está como alcalde. La suplente está procesada y ahorita les entró como el enigma moral y sobre todo por la responsabilidad terrible de haber nombrado primero a Roberto Carlos y en teoría debe de haber sido llamada desde el principio. Es la suplente y pónganla allí. Pero es la esposa de Roberto Carlos Yañez. Exacto, y por esa duda ahora sí no se quieren quemar y no han procedido. Hay, de acuerdo a la información recabada entre los diputados por mi colega Annalilia Mata, que es la reportera del Poder Legislativo de la Unión de Morelos, hay dos tendencias. Una de ellas es de que se le llame porque es la suplente y la otra es que se deje que los órganos electorales determinen si puede ser llamada o no porque está sometida a proceso. Pero ahora sí, no se quieren ensuciar luego de la revolcadera en el lodo que se han dado. Pero ella podría decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Exacto, y puede recurrir igual, si es excluida puede iniciar un procedimiento, ya se judicializó y hasta que sean los, este, el Poder Judicial Federal el que determine a quién le toca la curva. Qué situación, qué situación. Por eso decíamos, este, un solo caso tiene muchísimos ángulos que ver, porque además en una conferencia de prensa que da un día después de los acontecimientos, el gobernador de Morelos habla de que en Morelos hay narcopolíticos. Así lo dijo, dijo que lo están investigando y que espera verlos detenidos antes de que termine su sexenio. Jesús Castillo García, en la columna que publica hoy lunes, se llama Estrategias, habla de lo mismo, de que, pues son cosas que se, que son secretos a voces, como la relación del senador, este, Yáñez, ¿cómo es? Ángel. Ángel, Ángel Yáñez, con la persona que llaman la jefa. Ah, la que fue detenida, ¿no? Sí, una persona que tenía fotos con los diputados, ¿no? Con todos ellos y que sostuvo una relación sentimental abierta, pública, con Yáñez, cuando se hacía, se presentaba como empresaria, y ya después él decía que era una simple colaboradora y que ya la había alejado y todo lo demás. Y eso, pues, bueno, fue más que evidente. No te olvides que Sergio Estrada Cajigal Ramírez, cuando fue gobernador, tuvo una relación sentimental con una hija de Juan José Esparragosa, el Azul. Es correcto, es correcto. ¿Qué situación otra? ¿Qué situación otro mundo? También se nos abre ahí en este tipo de situaciones en el Estado, ¿no? Exactamente, Baristo. Y todo esto es porque las instituciones no funcionan adecuadamente. Sí, con estos señalamientos que hizo Cuauhtémoc Blanco Bravo al otro día, el jueves pasado, al otro día del crimen, era para que se hubieran investigado en su momento, porque cuando él lo dijo, pues ya tenían tiempo. Pero las instituciones responsables de investigar esos delitos, algunos que deben investigarse de oficio, pues no lo hicieron, y todo queda en cosas que le llaman del dominio público, rumores o lo que tú quieras, cuando son posiblemente hechos constitutivos de delitos, lo que se menciona. Bueno, así es que gran variedad de situaciones, estamos viviendo con este asunto, empezando con la inseguridad y bueno, todo lo que hay atrás aquí, y la legislatura ya de por sí no la estaba pasando bien, una inamovilidad, una falta de decisiones, de acuerdos, y luego encima todo esto, ¿no? Yo te rectificaría, la legislatura, los integrantes de la legislatura la están pasando bastante bien, un año sin obligación de trabajar, echándole la culpa a otros, el otro grupo no deja todo lo demás, pero cobrando completo todos sus emolumentos, que aparte son secretos, nadie sabe cuánto percibe cada diputado, pero no perciben lo mismo, depende de comisiones que tenga, de un montón de cosas y del control cercano. ¿Cómo te lleves con el presidente? Exacto, de la voluntad del presidente de la mesa directiva, y ellos la han pasado bastante bien, porque ninguna de las prebendas que se han asignado, se les ha escapado, o has escuchado que digan, como no hemos aprobado lo que nos corresponde, los presupuestos y todo lo demás, no vamos a cobrar, o vamos a estar a medio ingreso. No, pues sí. La pasan muy bien. Entonces rectificaré, como lo sugieres, y la sociedad morelense la estaba pasando mal con esta legislatura, y ahora pues la seguimos pasando igual o peor. Pero no nos damos cuenta, como sociedad, la sociedad está integrada por todas las personas, tanto los adultos, los mayores de edad, los menores de edad, los que están en la cárcel, todos, todos, todos formamos la sociedad, pero de ese conjunto de la sociedad es una minoría la que está pendiente de cómo funcionan las instituciones, y esa minoría la pasa mal, porque si, guau, esto, si no se compone, va a provocar este efecto. Por ejemplo, no aprobar el presupuesto ha dañado actividades productivas, para no ir tan lejos, o no ha permitido llevar obras que se necesitan en municipios, en el Estado, no sé. Pero el grueso de la sociedad es indiferente a cómo se manejan los políticos. Exacto. Y cómo llevan las instituciones, sin darse cuenta que al ser indiferentes, están echando a perder el futuro de todos los que formamos parte de la sociedad. Ahorita ya se, Graco, por ejemplo, dirán, Graco es, que no tengo de quién más hablar, pero Graco es un ejemplo muy fácil de explicar. Él contrajo créditos a nombre del gobierno del Estado por 6 mil millones de pesos. Las obras no existen, no se ven o son de mala calidad. Entonces, pues fuimos indiferentes como sociedad, pero actualmente el gobierno no puede endeudarse si quisiera hacer obras de calidad, porque pues tiene que pagar primero lo que dejó Graco. Claro, claro. Los tres primeros años de este gobierno, que aparte no es pretexto, los servicios, las obras, la infraestructura, la salud, todo estaba limitado. La universidad, la UAM, el pretexto es no hay dinero, porque no hay dinero, porque literalmente se lo robó Graco. Pero en su momento lo dejamos, hasta la aplaudimos. ¡Ay, qué buenos discursos! Porque él da buenos discursos, Graco. Sí, cómo no. Este, increíble. En general, los políticos son muy buenos para los discursos. Exacto. Pero por ser indiferentes, en aquella ocasión que era el presente de nosotros, comprometimos el futuro que parecía que nunca iba a llegar, pero ya estamos en el futuro. Ni hablar, ni hablar. ¿Qué situación esta? ¿Qué situación? ¿Usted qué opina? Dice Hobsy Sotelo. Dice, ¿qué sería de raro que acepten a una delincuente si la mayoría de los políticos de Morelos son narcopolíticos? Bueno, es lo que dice Hobsy Sotelo. Ya para terminar, Oscar, lo que a mí sí me llama mucho la atención, vamos a ver las imágenes de los diputados que fueron a la Ciudad de México, y en sus videos que ellos mismos difundieron, decían que estaban dando la cara a Caraí. Por el pueblo. Ajá. Que estaban dando la cara. Por el pueblo. Hazme favor. Sí. Días antes fue una comitiva de Zacatepec, comerciantes de Zacatepec, que son comerciantes, también a Palacio Nacional, ahí los atendieron y todo. Pero los diputados son parte de un poder. Y allí está el presidente. De un poder, exacto. El que encabeza el poder legislativo es ese señor que acabamos de ver, Francisco Sánchez Zavala. O sea, quedaron al mismo nivel los comerciantes de Zacatepec. Digo, con todo respeto, no se vaya a malinterpretar que los diputados de Morelos. Es lo que te planteaba. O sea, y los diputados ganan como 20 millones de pesos al año. Los ciudadanos tienen derecho, digamos, a usar eso. Todos tenemos derecho a usar ese recurso. Pero cuando tienes el poder y cuando tienes recursos, si lo usas eso como una forma de supuestamente arreglar un problema, solamente estás dando un espectáculo, pero no quieres resolucionarlo. Qué barbaridad. Pues si tienen miedo, pues mejor que dejen al suplente, ¿no? Que si trabajen los diputados, por favor, por favor, porque ir a la Ciudad de México y decir que dan la cara por el pueblo es hasta una burla para todo el pueblo de Morelos. Pues sí, pero como no les reclamamos, porque ellos pueden decir, yo doy la cara por el pueblo y nadie del pueblo va a reclamarle mínimo. Claro, yo vengo a dar la cara por el pueblo. Señor presidente, vaya a salvarnos allá a Morelos. O sea, qué cosa. Y no tienes el peligro, crees que no existe el peligro de que cuando regreses a Morelos, el pueblo te reclame. Claro, y no lo existe, por supuesto. Por eso se exhiben a nombre. Se llenan la boca ahí diciendo eso. Qué tristeza, qué tristeza. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Oscar. Gracias, gracias. A ver qué ocurre, varios aspectos de todo esto. Y como dices, ¿cuándo van a nombrar al nuevo diputado? Caray, con los antecedentes y todo lo que se ha dicho y está pasando, pues seguramente va a tardar un poco, ¿no? Pues lo que sea, que cualquier movimiento va a exhibir las cargas. Ah, porque esto dio pie a volver a relaborar el pleito entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Así es. Por la aprobación del presupuesto. Pero ya no hay tiempo. Gracias. Definitivamente. Que tengas buen día, Oscar. Igualmente. Gracias.